Ya es oficial, Rockstar anuncia el nuevo DLC y además llegará para todas las plataformas. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S y PC. Esas son las plataformas donde va a llegar el DLC de este verano. No confirman la fecha, pero todas las quinielas están a que va a llegar el 19 de julio de 2022. Pero vamos a ver qué nos va a traer este DLC. Y ya te adelanto que Michael no va a venir y tampoco una expansión de mapa ni nada por el estilo. Ni Callo Perico 2, ni Los Santos Tuner 2. Así que vamos a ver qué es lo que trae, porque traen cosas muy buenas. En primer lugar, con este post que hace Rockstar, nos dan las gracias sobre todo el apoyo que ha tenido GTA Online. Y esas cosas ahí prometen que van a traer nuevas actualizaciones, mejorar la experiencia de la comunidad en PlayStation 5 y Xbox Series X. Además, bueno, no dicen que no vayan a hacerlo en el resto de plataformas. Luego, avanzan con lo siguiente. En solo unas pocas semanas, cuando dicen pocas semanas, estamos ahí, ahí, ya pronto lo veremos. Llegará una nueva actualización a GTA Online en todas las plataformas. Repito, en todas las plataformas. Que ampliará, ojo, las carreras criminales del ejecutivo, seguro ser, motociclistas, es decir, el club de moteros, traficante de armas, el búnker y, además, el club nocturno. Vamos a tener una ampliación a los negocios ya existentes. Pero, ojo, porque continúan con lo siguiente. Junto con un conjunto de misiones de contacto enfocadas a que vamos a ser un agente de campo especial de la IAA para investigar una conspiración criminal en Ciernes. Ojo, porque esto puede abrir varias posibilidades. Podemos tener ropa de la IAA. Aquí podemos ver cómo aparece esa tarjeta. También podemos ver, podríamos tener algo que ver con entrar dentro del edificio de la IAA. O incluso tener que comprar alguna propiedad. Aunque yo creo que esto, aunque no lo dice, y los vehículos, qué vehículos podemos utilizar, que, bueno, aquí no dicen nada de eso, ya lo ampliarán más adelante. Así que, de momento, vamos a dejarlo como unas misiones de contacto de estas que entras en el menú. Actividades, jugar actividad, misiones de contacto. Bien, luego dice, esta actualización también incluirá algunos cambios que la propia comunidad, que todos hemos solicitado durante mucho tiempo. Lo primero, ya esto lo adelantaron hace bastante tiempo y yo creo que ahí es donde estaba la pista de este DLC. Y, además, que lo mencioné en un vídeo anterior. Y es que hablaban de que iban a tocar la Oppressor MK2 y también iban a equilibrar algunas áreas. Y aquí lo tenemos. Tenemos que van a reducir la efectividad de los misiles teledirigidos y las contramedidas en la Oppressor MK2. Ojo, no es eliminar, es reducir la efectividad de los misiles teledirigidos. Algo que mucha gente está pidiendo y la verdad es que más adelante esta Oppressor MK2 ya no te va a molestar mucho porque lo que se viene es gordo. Además dice que van a ofrecer una forma más conveniente de acceder a lo que vienen siendo los aperitivos y las armaduras. A los chalecos antibalas. Digamos que es una mejora de menú, ¿vale? Luego dice, la capacidad, aquí viene lo bueno, la capacidad de lanzar, vender, misiones en sesiones de solo invitación. Lo que están diciendo aquí es que vamos a poder vender con el búnker, con las cajitas, con el club nocturno. Es decir, vamos a hacer misiones de venta en sesiones privadas. Se acabó el truquito de las sesiones públicas. El truquito este de sesión pública solo. Lo vamos a poder en sesiones privadas. Por fin, por fin. Por eso digo que la Oppressor MK2 ya no va a ser un problema para ti. Porque vas a poder hacerlo en sesiones privadas, nadie te va a molestar. Increíble. Y aquí dice que estas son solo algunas de las mejores experiencias que llegarán este verano a GTA Online. A medida que continuamos incorporaremos más comentarios de los jugadores y otros aprendizajes en el futuro. Espero, Rockstar, que incluyas mi comentario. Nerfea Callo Peric. También aumentaremos algunos de los pagos a lo largo del juego para recompensar a los jugadores por su tiempo independientemente de lo que elijan jugar. Aquí dicen que van a aumentar los pagos en lo que viene siendo cuando eres guardaespaldas, asociado y miembros del club de moteros. Pues esos pagos van a ser aumentados. Van a alentar esto para recompensar el juego cooperativo y junto con mayores pagos en una variedad de actividades, incluidos mayores pagos en carreras, modos adversarios y golpes finales selectos. Es decir, que van a coger ciertos golpes finales y les van a aumentar los pagos. ¿Qué golpes finales? No lo dicen. Pero estoy seguro que alguno del Ester van a tocar. Y luego dice, nuestro compromiso continúa con eventos de temporada especialmente seleccionados. Es decir, que igual vamos a tener algún evento de temporada de Halloween para todas las plataformas. Y bonificaciones y obsequios adicionales, desafíos comunitarios. Es decir, lo típico eso que tuvimos, ese desafío en el que teníamos que reunir un montón de dinero, hacer un montón de golpes y esas cosas. Pues vamos a seguir teniendo estas cosas. Y otras sorpresas para los jugadores que garantizarán que Los Santos siga siendo tan dinámico e impredecible como siempre. Bueno, pues esto es lo que va a venir del DLC. De misiones de contacto, muchas mejoras de calidad de vida en el juego. Lo que viene siendo, pues mejoras de experiencia, como acabo de decir. Aumento de pagos y muchas cosas más que aún no dicen. Y tampoco sabemos de qué van a ir esas misiones de contacto. Y luego hablan de Red Dead Online. ¿Vale? Y dicen que, bueno, pues que están metiendo todos los recursos posibles para el lanzamiento de GTA VI. Es decir, que están enfocando todo a GTA VI. Y es por eso que es posible que este DLC sea de este tipo. Porque quieren aumentar el desarrollo de GTA VI. Porque lo están diciendo aquí, y aquí lo dicen en Red Dead Online, que tienen más prioridad en GTA VI. Y por eso Red Dead Online no va a tener una actualización de contenido como otros años. Pero sí que va a tener unas misiones de telegramas. Dice este año, no dice qué día. Y que van a seguir con los eventos mensuales. Conclusión. Me parece bien que vayan a sacar este DLC para GTA Online. El cual, pues bueno, nos trae todo esto que acabo de comentar. Seguramente vengan vehículos, algún arma, es decir, algo traerán. Pero también me parece muy mal lo que está haciendo Rockstar con la comunidad de Red Dead Online. Ya que, pues, podían haber dicho desde hace meses que están trabajando en el GTA VI. Y que no van a traer ninguna actualización de contenido hasta que lo tengan más o menos terminado. Y así, pues, no se monta la que se ha montado y la que llevamos aguantando durante meses. Porque yo, como también jugador de Red Dead Online, hombre, he estado a punto de desinstalar el juego. Pero bueno, esto de que van a meter unos telegramas nuevos, pues, le voy a dar una oportunidad. La verdad, le voy a dar una oportunidad a ver qué nos traen. No, tampoco especifican la fecha. Dicen este año. ¿Cuándo? No sé. No sé cuándo vendrá esos telegramas. Pues nada. Esta es toda la información que hay sobre este DLC de GTA Online. Un poco de Red Dead Online. Y el futuro de GTA. Que será GTA VI. Nos vemos en el próximo vídeo, gente, para vosotros, jugadores. Adiós.